Bien, Rafa, la noticia se está transmitiendo en vivo. Estamos en Dante Alighieri, al 900. Aquí hay un despliegue policial importante por lo que vemos de infantería. Acaban de atrapar a una pareja, según los que nos informan aquí los vecinos, una pareja de delincuentes. Estaba tratando de ingresar a un domicilio. Una vecina alerta al 911. Y quien llegaría hasta aquí sería un patrullero que estaba cerca. Que no sería de Rafaela, sería un patrullero de Lehmann, según nos dicen. Que justo estaba por la ciudad, el patrullero de la comisaría 14 de Lehmann. Y se hizo presente, fue el primero en llegar al lugar. Reduce al masculino. Y a la femenina. La femenina aparentemente habría estado sobre una escalera, tratando de ingresar al domicilio. En tanto el masculino, bueno, estaba abajo, aparentemente este policía de Lehmann. Lo reduce, reduce a ambos, digamos, y pide colaboración. Y luego llega a lo que es infantería, aquí los refuerzos. Nos dicen también los vecinos recién que todavía la pareja está ahí adentro, de la casa, en este pasillo. Y que en un momento u otro los van a sacar. Esto ocurrió hace algún momento nada más. Una pareja, seguro que nos comentaban, conocidos en el ámbito de lo que es la policía. Ahí los vemos, a ver si podemos verlo. Se llegan a ver hacia el fondo. Están tirados. Esto es Antel y Sherry al 900, ¿lo ven? Están hacia el fondo, se puede ver. A ver si podemos acercarnos. Sin que nos reten. A ver. Ahí se ven. Uno en el piso y el otro contra la pared. A esa pareja le acaban de agarrar. Esto es barrio San Martín. Antel y Sherry al 900. Un policía de la localidad de Lehmann. Acá me dicen que aparentemente sería el jefe de la comisaría de Lehmann. Estaba por la zona. Recibe llamada al 911. Y los termina atrapando. Luego pide refuerzos. Y aquí vemos... Esta infantería. No sabemos si esa moto es en la que se conducía o no. De un momento a otro van a ser trasladados seguramente a lo que es la comisaría... Comisaría Segunda, porque estamos aquí en jurisdicción de la comisaría segunda. Recién se acaban de retirar algunos testigos que participaron de lo que se hace comúnmente aquí... Cuando se hace una detención, generalmente participan testigos. Generalmente primero van a ser llevados al hospital. Les reitero, esto es una pareja que aparentemente tiene algún tipo de antecedente. Pudimos averiguar algo del no, del apellido. No podemos decirlo, obviamente, no tenemos el nombre. Pero están en ese pasillo donde ven la policía, al fondo. Allí los encontraron. Aparentemente la femenina estaba con una escalera. Intentando subir al... Entrar al domicilio. Luego fue reducido por personal policial que... De policía, decíamos, de Lehmann, que estaba en la ciudad. Él luego pide refuerzos. Todo esto se inicia por un llamado al 911. Que se dio hace algunos instantes. En barrio San Martín. Esto es Dante Alighieri. Al 900, dos detenidos. Un hombre, una mujer, una pareja. Por lo que veíamos a la distancia, aparentemente jóvenes. Estaban intentando ingresar a un domicilio. Estamos aguardando aquí porque van a ser trasladados. Están todavía en el lugar. Y estos dos malvivientes van a ser trasladados... ...de un momento para hoy. Para hoy. Reiteramos para los que se están sumando a la transmisión. En Dante Alighieri, al 940, aproximadamente. Hay dos... Una pareja que estaba intentando entrar a un domicilio. Una vecina habría sospechado, advertido de la situación. Llama al 911. Ustedes saben que el 911 tiene un sistema donde el patrullero que está más cerca... ...es el que justamente se acerca al domicilio. En ese momento había un patrullero de la comisaría 14 de Lehmann. Por lo que nos dicen aquí al mando del jefe del destacamento de Lehmann... ...de la comisaría 14 de Lehmann. Que es el primero que llega al lugar. Reduce al masculino. Se habrá dado algún tipo de forcejeo, aparentemente. También reduce a la femenina. La femenina estaba en una escalera intentando ingresar al domicilio. Pide colaboración. Llega la gente de infantería. Y atrapan a estos dos sujetos. Un hombre y una mujer. Reiteramos que tendrían antecedentes policiales. Serían conocidos en esto del mundo delictual. No es la primera vez. Con B corta es el apellido, aparentemente, de la femenina. Son reducidos y, bueno, están detenidos. Están adentro. Recién veíamos que le estaban leyendo sus derechos. Ahí van a salir, me parece. A ver. Vamos a ver. Están ahí adentro. Van a salir. Son dos. Seguramente van a ser llevados los primeros al hospital. Y luego a lo que es la comisaría segunda. Porque estamos en jurisdicción de la comisaría segunda. Anteligiery al 900. Atrapados en Rafaela. Por un agente del E-MAM. Y, bueno, este sistema que tiene el 9-11, donde, bueno, el patrullero justo que está más cerca es el que se acerca. Y, bueno, una eficaz labor de este policía que pudo reducir a los dos. Y ahora están detenidos. Está actuando infantería. Ya estuvieron los testigos aquí. Lo que vimos recién es desde que pudimos acercarnos a lo que es ese pasillo desde afuera, bastante lejos, digamos. Es que se le estaban leyendo sus derechos, como corresponde. Y de un momento a otro tienen que ser trasladados. No sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual no están saliendo. Pero eso tendría que darse de un momento a otro. De lejos parecían jóvenes. Aquí vimos que hay dos camionetas del 9-11 en el lugar. Anteligiery estamos a media cuadra del Infante. En un pasillo donde ingresaron estos, esta pareja para, aparentemente, confines de lectivos. A ver, estamos en vivo. Son plena tarde de Rafaela. Recién empieza a haber algún tipo de movimiento por este lugar. Bueno, evidentemente estaban aprovechando lo que es la calma del sector. Aparte estamos hablando de una casa que está en las adentros. A ver si podemos mirar un poco. Lo que estamos viendo es que la policía está haciendo todo el trabajo de rigor. Con el tema de los papeles, ¿no? Tenemos que estar firmando. Seguramente no sabemos si está la propietaria de la casa ahí. Haciendo algún tipo de denuncia. Bueno, tomando los datos de lo que son los, estos aparentemente jóvenes que ingresaron aquí al domicilio. Vemos que están haciendo por ahora todo lo que es el trámite administrativo. Una vez finalizado esto, se va a proceder a lo que es el traslado de estos dos sujetos que intentaron ingresar aquí en Dante Alighieri al 900. Traslado al hospital. Se hace el traslado al hospital. Esto se hace en todas las detenciones para verificar que no tengan ningún tipo de lesión. Producto de la detención. Que no haya, es una forma también de cubrir y si se quiere cubrirse lo que es la policía para que no sean denunciados luego por algún tipo de agresión la policía. Ahí se chequea el estado de salud de los detenidos y luego si ya se dispone, se lo lleva a lo que es la comisaría. Y bueno, seguramente el fiscal de turno, que no se llama Inés, después dispondrá si hay una detención efectiva o si se lo deja en libertad. Recordemos que hay que ver qué tipo de delito es, si es un delito menor, si es lo que tenemos entendido que es un intento de robo. Porque aparentemente no sabemos si llegaron a robar, porque el policía de Lehmann que los atrapa aparentemente los agarra cuando estaban subiendo en una escalera. Por lo cual no sabemos si el robo fue consumado. Intento de robo, por ahí me parece que es como un delito menor y pueden seguir la causa en libertad. Pero eso no lo sabemos, eso lo va a determinar en realidad el fiscal que esté de turno. La cuestión es que la policía acaba de agarrar a dos sujetos, en tanto le hiciera el 900, que estaban intentando ingresar a un domicilio, tenían una escalera puesta. Evidentemente, a ver, después averiguaremos con más detalles, pero bueno, por el tiempo que se tarda en trasladarlos y estas cuestiones, algo más pasó. Porque si no es raro todo el tiempo que se está tardando en trasladarlos. A ver, vemos la policía que está yendo desde esta casa hasta el pasillo. Quizás a lo mejor lograron entrar y dejaron algún tipo de evidencia. Así que seguimos aguardando para ver cuándo se produzca lo que es el traslado de estas personas. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si podemos observar hacia dentro de la vivienda, que es lo que está ocurriendo. Aquí vemos a una jovencita contra la pared, esposada, y a un masculino también esposado, tirado en el piso. Eso es lo que se ve, aguardando, evidentemente algún trámite para lo que es el traslado. Pero eso es lo que se ve por el pasillo, una jovencita, posiblemente menor por lo que vemos, contra la pared esposada. Y un masculino tirado en el piso, también esposado, con las manos hacia atrás. Que se presume que van a ser trasladados de un momento a otro. Acá sale la policía, nuevamente de la casa. Una de las casas aquí vecinas. Ahí va el personal policial del cuerpo guardia de infantería. Me parece que esto está todo medio listo como para que empiece el traslado. Claro, al lado hay como un baldío en realidad. Por lo cual también me parece que van a buscar ahí, si hay algún tipo de elemento de descarte quizás que hayan tenido. Ahí va el policía que van a ingresar, a ver. A lo que es este baldío. Ahí ven. Quizás para buscar algún tipo de cuestión. Ahí pasa la policía. Ahí ingresan. Evidentemente, algún robo o algo han intentado, han podido robar porque están buscando, o han descartado algún arma, no lo sabemos. Pero la policía está ahora buscando algo en el baldío, en el lugar que está contigo a la casa. De donde fueron atrapados los maldivientes. A ver si podemos ver algo. Claro, es una obra en construcción. Lo que hay atrás de esas chapas. Sí, está bien. Acá me dice que me acerque. El que más queda. ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos esperando entonces el traslado. Esto es en Dante Alighieri al 900. En Dante Alighieri al 900. Un robo. Ahí está la policía. Bueno, ahí nos preguntan, no sé si es la... Ahí nos preguntaba, evidentemente hay un familiar de quien vive ahí. No, no, la policía acá nos da declaraciones, ya lo sabemos. Acaba de llegar, bueno, la propietaria de esta casa que aparentemente... Ahora cuando salga vamos a hablar con ella, pero la policía no podemos hablar, obviamente. Bueno, para el evento va a ir para largo, así que posiblemente vamos a cortar y volver cuando tengamos más novedades. A ver si podemos hablar con la señora. ¡Gracias! 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 Bueno. Bueno. Bueno, el tema es que si fue un robo acá en una casa que ya está confirmado que aparentemente entraron por la expresión de la señora Posiblemente va a tardar un poco más, a ver si podemos hablar con la señora Señora, disculpe, voy a robar al final, te puedo preguntar, te puedo preguntar Bueno, fui uno para otro lado, fui uno para otro lado, ¿entre qué horario? ¿No había nadie en la casa? No, no hay nadie, no había nadie, nos habíamos ido a eso de las tres y me llama una prima que estaban firmando mi casa y que estaba en la policía Y me vine y bueno Tiene un desorden importante En las dos piezas, por lo que me dejaron ver, y me levantaron la puerta del patio La puerta del patio, ah, por ahí entraron ¿La policía los agarró? Sí No sabe todavía que le robaron No, no me dejan entrar ¿La primera vez que le roban? No, la segunda ¿La segunda? Sí Hará como cinco años, a la mañana, sí, ahí también Pero como yo nunca tengo plata en mi casa, así que, plata no me van a llevar En esa vez me habían llevado la bici, el DVD, plata también, pero no, plata no, celular y ropa Claro, ¿y ahora entre qué hora fue, me dijo? ¿Habrá sido? ¿Entre qué hora? No, nosotros nos habremos ido a las, ah no, a las tres, sí, tres, tres y media Y los agarraron, ¿sabés si recuperaron algo o no saben nada todavía de eso? Ah, me dijeron que esperé lo del fiscal Yo no tengo cara encima Bueno, listo, gracias, eh Bueno, chau Ahí está entonces la víctima Confirmado entonces Que entraron a robar a esta vivienda, familia de Monte Eh, le abrieron la puerta del patio Y la robaron Todavía no se sabe bien que la robaron, sí encontró un desorden importante en la vivienda Aparentemente también hubo robo a otra casa aquí, bueno Aprovecharon esto, en barrio aquí San Martín La gente no estaba Ingresaron a robar Y bueno, fueron atrapados por la policía A ver si le preguntaron a la señora Señor, ¿a usted le robaron también? ¿A usted le robaron? ¿No? Bueno Vamos a cortar la transmisión Y vamos a volver cuando estén saliendo Ya los maldientes hacia jefatura Vamos a ver si podemos Si no se tarda mucho esto Es una pareja conocida lo que nos dice Un hombre y una mujer conocida El único gato que tenemos ahí Apellido con B corta, la mujer Eh, y están en el interior Todavía no han sido trasladados Informo Julio Armando para Rafaela Noticias No, nos vemos en el thenaldía No, nos vemos en el … No, nos vemos en el momento